Hola Isabel. Hola Pancho. Qué bien te ves hoy. Muchas gracias, tú también estás muy guapo, ¿sabes? Gracias, sí. Oye, fíjate, es que estaba aquí ensayando y entonces casualmente traigo aquí un pianista, mira, ahí está el maestro pianista. Y entonces me dije, a ver, ¿por qué no voy con Pancho y le digo que si quiere cantar una canción conmigo? Ah, yo la canción, yo y tú. Sí, sí, sí. Sí, claro, me encantaría. Órale. ¿Qué quieres cantar? Sinatra, Luis Miguel, Pandora, como una mariposa. No, 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 no. A ver, quiero cantar contigo una canción que se llama Echo. Echo, muy bien. Ah, mira. ¿Echo? ¿Cómo Echo? Echo, sí, Echo. Cuando, a ver, cuando haces un sonido y se oye de regreso el mismo sonido, eso es un Echo. Eso es un Echo. Ah, es una canción como un Echo, sí, perfecto. Exacto, exacto. Por ejemplo, si yo canto, este, yo, ho, ho. Tú cantas, yo, ho, ho. Ah, sí, entendí. ¿Lo entendiste? A ver, vamos a probar, ¿ok? A ver, vamos a hacer una prueba. Es prueba, es prueba, maestro, es prueba. Yo, ho, ho. Ay, qué bonito. No, 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 no. Ah, no, sí, te digo. Tú tienes que repetir, claro. Voy yo. Yo, ho, ho. Exacto, exacto. Ah, muy bien, ya te entendí, perfecto. ¿Ok? Me quedó clarísimo. ¿Vamos a hacerlo? Sí. ¿Está claro? Clarísimo. Venga, música maestro, por favor. Yo, ho, ho. No, 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 espera, 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 no, 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 espera, 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 espera. Es que yo creo que no me expliqué bien. Tú tienes que escuchar lo que yo voy a cantar. Yo tengo que, ajá. Para poder repetir lo que yo canté. Como un Echo. Claro. Exacto. Ya. Entonces no vas a poder repetirlo porque, a ver, yo canto Yo te escucho Tú me escuchas y repites lo que yo canto Me parece perfecto ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama eco Por eso Qué buen nombre de la canción Mira, qué inteligente eres, caramba Por eso te quiero Gracias ¿Ya estás listo? Yo también, listísimo Vamos, maestro, por favor Ok Cántalo, que canto yo Sé un eco de mi canción Canta Tra-la-la Tra-la-la Mi, mi, mi Mi, mi, mi Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ta-ra, ta-ra-bunga Ta-ra, ta-ra-bunga Tu puedes Precioso, te salió Lindo Seguimos Va Sé mi eco Soy tu eco Canta lo que canto Canto lo que canto Sigue cantando siempre detrás de mí Detrás de tú Qué bonito te salió Qué bonito te salió Canta conmigo Sigue mi voz Sí Sigue mi eco No, 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 no Ven, ven ¿Estás bien? Sí Ok, vamos Tar-ra-ra-bunga Tar-ra-ra-bunga Ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri ¡Prepárate, ¿listo? Sí. La, la, mi, ha, hi, hi, tai, lo, hi, hi, lo, hi, lo. ¡Muy bien! ¡Liste bien! Ok. ¡Tara-tara-bunga! 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 ¡Aya-ya-ya! ¡Presumida! ¡Ay-ya-ya-ya! Escucha bien, escucha bien ¿Podemos pasar a lo que sigue? ¡Sí, cómo no! ¡Gracias! Sé mi eco Soy tu eco Canta lo que canto Canto lo que cantes Sigue cantando siempre detrás Detrás de ti ¡Es más anotación!